No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas Tal como ayer, que anoche en la playa, no me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma Y que yo amé, te veo tan distante, te siento tan distinta, hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, como ves Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia Hoy no te diviertes, ya lo sé No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No golpes a la noche, no golpes a la playa, no golpes a la lluvia, será que no me amas No golpes a la noche, playa, lluvia, será que no me amas